información en vivo desde el Emporio Comercial de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria, donde a tan solo cuatro días para Navidad, miles de ciudadanos continúan realizando sus compras. Las calles se encuentran repletas de adultos y jóvenes que están en la búsqueda de alguna prenda de vestir o el regalo faltante para la noche buena. Sin embargo, Catiusca, la preocupación llega a los propietarios de las galerías, puesto que se ven afectados ante el incremento del comercio informal en estas últimas semanas debido a las fiestas de fin de año. Ellos indican que esto ha reducido hasta el 60% de sus ganancias. Escuchemos. Uy, esto viene ya desde que se fue Forzay. Hizo muy buen trabajo, pero lo dejó abandonado a medias. Estos ambulantes están pero terrible, todo gamarra, está lleno de ambulantes y nos perjudica de verdad demasiado, 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 demasiado. Ahorita nosotros tendremos un que sea un 60%, ya que no dejan que la gente ingrese a las tiendas para nada. Y mire, yo estoy puerta calle, como es los locales que están arriba, que pagan un alquiler, se paga un alquiler, se paga la zonada, se paga todo, agua, luz, arbitrio, ya nos cobran mantenimiento. ¿Y de dónde pagamos? Catiusca, un problema que parece nunca acabar para los microempresarios, ya que los ambulantes toman calles de gamarra desde años atrás. Mientras tanto, no hay presencia de la municipalidad de La Victoria. Escuchemos. No hay presencia de la municipalidad, la municipalidad es corrupta, está con todos ellos, pasan los civiles y ya no le dicen nada, 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 nada. La municipalidad no le interesa nada, como ya robaron, ya ellos tienen su plata asegurada, no les interesa más, más de los que trabajan, ¿no? ¿Cuál sería la solución en este caso? Ahorita prácticamente ya termina su mandato, ¿no? Del alcalde y no le interesa, pues va a andar un nuevo, un nuevo alcalde, ¿no? Pero no, no hay solución y menos el gobierno tampoco se hace presente, si no dan solución con las marchas que ha habido, imagínense acá peor. Bien, entonces, Catiusca se espera que esta situación pueda ser atendida bajo las autoridades entrantes al municipio. Para el bienestar de ambas caras de la moneda en el emporio comercial de Gamarra. Información en vivo para exitos en Lima, 95.5. Gracias, Harold Chávez, por la información, por favor. Quiero hacerte una pregunta, sabemos que en los días anteriores, con la conflictividad, no había muchas personas en Gamarra. ¿Cómo ha cambiado este panorama a solo cuatro días de la noche buena? Así es, Catiusca, lo que hemos podido apreciar en nuestro recorrido por el emporio comercial, se ha registrado gran afluencia de personas, desde adultos hasta jóvenes que están llegando justamente para realizar sus compras por fiestas de fin de año. Ellos lo que usualmente es buscar la prenda de vestir o el regalo, ya sea para el intercambio de regalos o para algún obsequio que se pueda dar en esta ocasión tan especial, ¿no? Como son Navidad o Año Nuevo. También comentar de Catiusca que sí hay un poco de desorden, puesto que las calles están repletas de ambulantes, incluso se puede apreciar gran cantidad de comercios de comida que están en las esquinas de cada una de las calles principales, lo cual también podría ser peligro para las personas que transitan con mayor frecuencia en esta zona.